Como si no fueran suficientes tantos hoyos, ya nos hicieron otro. La calle de Allende es la nueva víctima de obras públicas. La razón, la ampliación de la banqueta. Esta situación tiene muy molestos a los automovilistas. Fíjales que empiecen algo hasta que terminen de arreglar algo. Luego a la entrada de la ciudad. Y por supuesto, a los locatarios de la zona, quienes desde la obra de constituyentes se han visto muy afectados. Aquí va a perjudicar a todo el mundo. Bueno, aquí a todos. ¿Desde cuándo ha sufrido usted por culpa del tráfico? Desde que desmantelaron el puente, que hace ya como unos cinco meses, más o menos. Y lo que falta todavía. De aquí a diciembre casi te lo puedo asegurar que van a ir acabando. Van a colar la banqueta hasta el día de hoy en ocho, imagínate. ¿Tú es que estás justo? No, pues no, no. Ellos como queda tienen seguro todo, para el comercio y todos los comerciantes. ¿Qué hacemos? Las obras que se están realizando sí nos afectan, ya que no nos avisaron. Realmente nos afectan a nuestros clientes que llegan a nuestros locales. Ya algunos ya nos dejaron sin agua, sin servicio de agua e internet, porque la máquina retroexcavadora está trabajando. Y pues por lo menos no nos dieron la oportunidad de tomar precauciones para poder trabajar y abrir nuestros negocios a la mejor forma. No sé qué esté pasando, el por qué, la situación de estas obras, pero sí va a crear un tráfico espantoso. De por sí en la zona donde estamos se genera mucho tráfico y al ampliar las banquetas se va a generar mucho más tráfico, que genera en un consumo de combustible excesivo y además de una contaminación más fuerte. La falta de planeación es una de las mayores molestias que expresan los layenses cada que una obra pública comienza sus labores. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.